Seguimos con otras noticias, la hipertensión pulmonar es una enfermedad poco frecuente y más aún en menores. Esta es la historia de Emiliano, un niño cuya condición se agrava y depende de un medicamento que es carísimo, imposible de costear para su familia. Cuatro veces a la semana Marcia recorre más de 50 kilómetros desde la comuna del Monte hasta la de Independencia en Santiago para visitar a su hijo en el hospital. Quedó hospitalizado el 3 de agosto más o menos por una hipertensión severa. ¿Hipertensión pulmonar? Pulmonar, sí. Emiliano tiene seis años, siempre alegre y enviando saludos. Nació prematuro, a los dos meses de vida fue internado por una neumonía. Desde ese momento su salud comenzó a complicarse. Este es un niño que además tiene de base una enfermedad pulmonar crónica, tiene un daño pulmonar crónico. Y secundaria a eso tiene una hipertensión pulmonar. La presión de los pulmones sube, los vasos sanguíneos se endurecen y el corazón debe trabajar más para poder bombear la sangre. Se va deteriorando también la función cardíaca y esto genera últimamente que el paciente pierda capacidad aeróbica y pierda capacidades generales. La enfermedad de Emiliano avanza con el tiempo, por eso debe usar respirador artificial y estará hospitalizado hasta que su condición mejore. No hay mucho que hacer por él. Lo único que podemos hacer es darle un medicamento que se llama Besontan para estabilizarlo lo más que se pueda, para poder llevármelo para la casa, para tenerlo allá. El problema es que ese medicamento cuesta más de un millón y medio de pesos mensuales. La ley Ricardo Soto financia el remedio para los pacientes con hipertensión pulmonar grupo 1 o primaria, donde la causa de la enfermedad es desconocida. Con tres medicamentos específicos que son prostaglandinas de muy alto costo y que no son, o por lo menos otros tipos de hipertensión arterial, no han sido incorporadas todavía. El hospital Roberto del Río hizo las gestiones para entregar el medicamento al niño por la ley Ricardo Soto, pero su hipertensión pulmonar está en el grupo 3, derivada de una enfermedad respiratoria crónica y no es beneficiario. Estamos haciendo las gestiones, derivando a FONASA, las autoridades, en un cierto nivel central, para que ellos puedan ver la manera de financiar. De alguna manera el paciente tiene que recibir su medicación. He hecho rifa, estoy haciendo de todo para tener la plata, lo más pronto posible, porque uno igual los necesita en la casa. Con el diagnóstico que le dieron, uno quiere estar con él. Arcia dejó de trabajar para cuidar a Emiliano y su marido está cesante. Guardaron el 10% de la AFP y hacen campañas para juntar fondos, esperanzados en que FONASA u otra entidad del Estado les entregue el remedio que le dará más vida a su hijo.